El comunicador social y periodista Paul Alzate fue galardonado con su documental Infantas, el secreto guardado de los yariguíes, en la octava edición del Festival de Cine Verde de Barichara, con el dialogo Enlace Noticias. Un largometraje que dura 60 minutos y que cuenta los 100 años de explotación petrolera. Estuvo, el primer paso fue el Yarima Fix, donde se presentó, luego en el Festival Internacional de Cine de Santander, donde no era competencia sino muestra y en la primera competencia, frente a otros 30 largometrajes de Colombia, en el Festival Internacional de Cine Verde de Barichara, pues Infantas, el documental de Barranca, hecho por barranqueños, lleva el primer lugar. Entonces, pues es una emoción porque creo que la historia de Barranca le gustó a los jurados. El documental se llevó el premio al mejor largometraje nacional con su guión, que gira alrededor del primer pozo de petróleo que se descubrió hace 100 años en Barranca, Bermeja. Después de 24 años de ejercicio periodístico en todos los medios, ya uno quiere hacer investigación, a usted también le gusta escribir. Entonces, creo que esta pasión por contar la historia de nuestra tierra, de investigar y plasmarla en un audiovisual, pues me tiene enamorado y pues sorprendido porque creo que se hizo bien el trabajo. Lo que sí sabemos es que el componente de pasivo ambiental y de denuncia y lo que dijeron los habitantes de Barranca, Bermeja, sobre estos 100 años de lo que ha dejado este centenario petrolero en Barranca, Bermeja, creo que fue un factor fundamental. El documental galardonado es dirigido por Andrés Acuña y recopila 80 testimonios de quienes presenciaron el histórico hecho que dio el nacimiento a tan próspera industria. Cálpe respectivo. Bien. Bien. Enrique. Un saludo. Ejecutivo. Enduro. Enrique. Enrique. Quero. Enrique. Gracias por ver el video